El chillo está tostadito por arriba, está bien mojadito, mi gente, mira eso que rico se ve, es que el chillo es un poquito difícil de cortar, o sea, es que todo es pescado, o sea, es lo que estoy diciendo, pero este ya, el mampón, yo, mire, lo voy a abrir para que lo veamos por dentro. ¿Qué tal mis queridos amigos de YouTube? Son Mayra y Carlos, y hoy estamos aquí en Lunitas, en Calle. Vamos a probar su comida y enseguida les contamos. Acompáñennos. Vamos para allá, mi gente, a probar. Bueno, mi gente, estamos en Calle porque es que hace calor y aquí hace un fresquito por lo menos. ¿Verdad, Mayra? Está agradable. El día está bien bonito. Sí. Ah, llegamos a Calle y tampoco había luz, pero nada, ahí vamos. Gracias a Marilyn Quesada, una de nuestras seguidoras, que nos recomienda este lugar, nos dijo, tienen que ir para allá. Pues Marilyn, aquí estamos, vamos a probar enseguida la comida a ver qué tal, pero nos dijo que era muy buena. Vamos a ver este. Déjamelo ver cómo era el burrito, perdona que te lo quité. El burrito, ya me quitaron. Él se llama el burrito menguante. Esto tiene carne, dice carne de su selección. Yo pedí pollo con lechuga, queso mixto, pico de gallo, guacamole y sour cream. Bueno, mi gente, llegó la comida y mi platito. Yo pedí chillo con más posteado y hay una ensaladita ahí. Yo pedí chillo. Un chillito. El chillo está tostadito por arriba y está bien mojadito, mi gente, mire eso que rico se ve. Es que el chillo es un poquito difícil de cortar, o sea, el que sabe pescado, o sea, lo que estoy diciendo. Se ve bien rico, mi gente, está, mire. Espero que se vea bien. El man posteado, mire, lo voy a abrir para que lo veamos por dentro. Se ve mojadito. Se ve un man posteado hecho como de campo, pero esto es un man posteado de razón como bien mojado. Se ve mojadito. Y tiene recado también. Tiene recado, sí, tiene recado. Y en la habichuela. Y Mayra pidió, Yalo, ¿qué clase de burrito, Dios mío? Burrito menguante. No sé por qué se llama menguante. Es de pollo, ensalada, sale con unos chips y una salsita un poquito picante. Mayra pidió por aquí, ¿qué es esto, Mayra? Te digo, se llama burrito menguante. Es carne de su selección, que en este caso lo pedí de lechuga, pero lo pedí de pollo con lechuga, queso mixto, pico de gallo, guacamole y sour cream. Huele bueno. Huele bueno. Huele bueno. Está muy rico. La muchacha nos dijo que esta es la especialidad de la casa, la carne ahumada. Bueno, mi gente, nos trajeron esta carne ahumada que se ve bien buena. Ella me dice que es la especialidad de la casa. Bueno, esto no lo voy a hablar a nadie. Y tortones de pana. Y tortones de pana, que no lo vi, pero aquí están. Vamos a probar. Dice que, ella dice que es la especialidad de la casa, nos lo regalaron para que lo probáramos. Vamos a probarlo y pues le contaremos ahorita. Esto no lo voy a poner en la pastura porque esto no lo... Prueba esta carne. No, esta salada está dulce. Te va a gustar. Está bien rica. La madre está empeñada en que coma esto. Vamos a ver. El más posteado está bueno. Y los tortones de pana. Sí. Todo, todo está rico. Mi burrito es bien grande. Casi ni lo puedo coger de tanta... De tanto pollo que tiene. Yo soy yo así, yo, mi gente. El burrito ese está grande. ¿Quieres probarlo? Yo como que tengo dos tenedores. ¿Esto no es tuyo? Sí. ¿Quieres probarlo? Ay, Dios mío. Yo que tengo la boca chiquita, Mayra. Esto está bueno para venir después por la talecita, que el sol va un poquito porque como quieras. No hace mucho calor, pero por la tarde tiene que estar brutal esto aquí. Está bien bonita la vista. Vamos a enseñar para allá para que vean. Está bien cómodo. Tiene silla. Tiene muchas sillas. Muchas mesas con silla. Está bien chévere. El lugar es bien grande. Si tienes restaurante en calle y no lo dejan saber. Bueno, mis amigos, si te gustó este video, por favor dale like para que YouTube lo recomienda a otras personas. Y no te olvides suscribirte al canal. Sí, si la pueden compartir, mejor todavía para que nos ayuden. Vamos para la sesión de las estrellitas. Lo que todo el mundo espera, ¿verdad? Estamos como tío Novela otra vez. Bueno, Mayra, cinco estrellas, vamos. En todo. En la comida. En el servicio. Nos trataron súper bien. De verdad. El lugar es bien bonito. Tiene muchas... El lugar es como rústico. Tiene muchas mesas. Aquí es como una terraza al aire libre. Está bello este lugar. Tiene muy buena vista. Para allá. Para allá. Para las montañas de calle. Para las montañas de calle. Hace fresco. Ya, mire, son las... ¿Qué hora es? Las tres de la tarde. Y yo no estoy sudado, ni nada. No. Y estamos en verano prácticamente. Bueno, pues ahora sí. Nos vemos. Pero hasta la próxima. Chao. Bye, mi gente. Gracias.